Quiero morir a tu salvo de amor Si nos vemos arriba No hace falta decir Que me quiero morir a tu lado De amor No hace falta que soñemos Que se me dirá que no existen La cual me cuanta en amor Esta vez más soy tu y tú Solo cambio en el escenario Que te enseñan el amor No hace falta decir Que te enseñan el amor No hace falta decir Que te enseñan el amor No hace falta decir Que te enseñan el amor No hace falta decir Que te enseñan el amor No hace falta decir